Siguiendo con este tema, el cierre del puerto fronterizo en Lukeville, Arizona, está afectando a los dos países. Ayer la gobernadora Katie Hobbs ordenó reforzar los elementos de la Guardia Nacional, movilizarlos. Hace poco la demócrata criticó a la administración Biden por cerrar el puerto y reasignar a los agentes de la patrulla fronteriza para atender los cruces ilegales. Ariana Garcilaso de Telemundo, Arizona, nos cuenta cuál ha sido el impacto en el comercio y el turismo de la frontera. Una playa, usualmente llena de turistas, hoy se ve completamente vacía en Puerto Peñasco, ante el cierre del puerto de entrada de Lukeville, Arizona. Con mucha incertidumbre, porque es un cierre indefinido. Algunos negocios en ambos lados de la frontera, que cuentan económicamente con turistas, comienzan a sentir el impacto del cierre. Estamos hablando de dos millones de pesos diarios en lo que estamos aprendiendo ahorita en Peñasco. Hay avances, de acuerdo a la información que se tiene, y esperemos que pronto esa garita sea abierta. El cónsul general de México en Phoenix, Jorge Mendoza Yescas, asegura que cerrar el puerto de entrada fue decisión del gobierno federal de los Estados Unidos, y agrega que el gobernador de Sonora, así como la gobernadora de Arizona, piensan que no era esencial. En una decisión únicamente de ellos no tiene que ver el gobierno federal de México, no tiene nada que ver el gobierno de Arizona, no tiene nada que ver el gobierno de Sonora. Ambos gobiernos están completamente de acuerdo en que es innecesaria esa medida. El cierre del Lukeville no solo ha impactado económicamente a ambos estados, sino que también ha afectado a quienes visitan con frecuencia a sus seres queridos en el extranjero. Y bueno, pues también hay una afectación en el área económica de Phoenix en ese sentido, en ambos lados. Pero más allá de lo económico, también la relación familiar, el intercambio cultural se está viendo afectado. Y gracias a Ariana Garcilaso de Telemundo Arizona.